Hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Damos inicio a esta sesión colectiva, colaborativa, que estamos llevando adelante desde Latinoamérica y también desde España. Esta sesión se llama Educación, Proyectos Wikimedia y Alfabetización Digital durante la pandemia de COVID-19. Mi nombre es Luisina Ferrante, soy la encargada de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Y vamos a estar llevando una sesión bastante larga dentro de lo que es Wikimania, en donde vamos a estar participando diferentes capítulos de la región y programas de educación que pensamos cómo abordar este contexto desde nuestras experiencias locales y también compartir estas experiencias con quienes nos están siguiendo por diferentes plataformas. El panel va a estar dividido en dos encuentros específicos. Primero vamos a tener un grupo de personas que voy a presentar en minutos no más, que van a estar presentando las experiencias de uso de los proyectos Wikimedia en ámbitos de educación superior. Esa va a ser, digamos, la primera parte del panel y van a poder también, al finalizar esa primera parte, hacer preguntas específicas sobre esas presentaciones. Luego tendremos 10 minutos de recreo para cambiar el agua del mate, en el caso de quien tome mate, café, etcétera. Y vamos a seguir con el segundo panel y el cierre, que está vinculado específicamente con temáticas de alfabetización digital y proyectos Wikimedia. También para ese panel en particular vamos a tener un espacio de preguntas en el Etherpad que se están compartiendo en el programa Wikimania, etcétera, para poder, de alguna manera u otra, estar lo más cerca posible quienes estamos participando de este espacio como presentadores y presentadoras y quienes están del otro lado escuchándonos. Así que, para iniciar y aprovechar lo más posible el tiempo, voy a presentar a mis colegas, a amigos, amigas, amigues que están participando de esta primera parte del panel. En el primer panel tenemos, por un lado, a Florencia Claes, que es la presidenta de Wikimedia España, que nos va a estar presentando una propuesta y un proyecto puntual que están desarrollando desde allí. Por otro lado vamos a tener a José Alejandro Reyes Segura, que es el coordinador del programa de educación de Wikimedia México. Y, por último, en el primer panel contamos con la participación de Fernando Archubi, paleontólogo especializado en paleoecología marina. Actualmente es investigador científico y tiene una larga trayectoria en la docencia universitaria de grado y de posgrado. Y, por suerte, es un gran wikimedista wikipedista que se nos ha sumado a las filas de la comunidad de la Wikipedia en español. Así que voy a darle la palabra directamente a Flor para que comience. Y voy a estar aquí detrás porque me toca el rol de avisarles cuando se están quedando sin tiempo. Así que, nada, espero que sea un encuentro agradable y que nos podamos disfrutar lo más posible en esta virtualidad. Flor, cuando quieras. Muchísimas gracias, Luisina. Muchísimas gracias por haber generado este espacio para contar en qué estamos trabajando. Nosotros desde Wikimedia España, a partir de experiencias que tuvimos durante el primer confinamiento, desarrollamos este proyecto que voy a contar, que es juntamente con la Fundación Madrid Más D, que es una fundación que hay en Madrid, que se encarga de velar por la calidad de los contenidos de educación superior, entre otros un montón de cosas. Entonces, pues lo que les vengo a presentar hoy es justamente un proyecto junto con esta fundación que afecta y se lleva adelante en las universidades públicas de Madrid. Siguiente. Hay algo importante que les quiero contar. Entiendo que los que estamos aquí en el panel ya conocen un poco Wikimedia España, pero para la gente que no lo sepa, Wikimedia España como capítulo es un capítulo muy pequeño. Es muy pequeño, tiene solamente dos personas contratadas, una que se encarga de llevar adelante proyectos con la comunidad y de contenidos, y otra que se encarga de la comunicación y las políticas públicas. Entonces, al tener solamente dos personas de staff, no contar con oficina, la mayoría de las actividades las llevan adelante las personas asociadas y voluntarias que estamos en la asociación. Somos más o menos 200 personas asociadas, de las cuales muy activas estaremos sobre las 30, y en la junta directiva somos siete personas. Pongo esto en contexto porque no estamos acostumbrados a llevar proyectos grandes, de mucha envergadura, sino que tienen que ser cosas pequeñas porque no tenemos recursos humanos para poder llevarlas adelante. Next. Entonces, el año pasado hicimos una experiencia, la noche de los investigadores y las investigadoras, y la Semana de la Ciencia con la Fundación para el Conocimiento Madrid Más D, que resultó muy enriquecedora, y entonces nos propusieron seguir trabajando en esta línea con las universidades de Madrid. Y para esto nos pidieron que les presentáramos un proyecto de mejora de contenidos científicos en español. Y pues ahí nos empezamos a romper un poco la cabeza. Siguiente. Y tomando como referencia la Asociación de Wikimedistas Vascos, que tienen un programa de educación hermosísimo, más el Wikipuentes que lleva adelante Wikimedia Argentina, y las experiencias docentes de diferentes docentes que están dentro de nuestra asociación, pues propusimos un proyecto que les voy a contar. Next. El proyecto en sí consistía en conseguir que los y las docentes seleccionaran 10 artículos que creían esenciales en su asignatura, en su área de conocimiento, y con su alumnado los mejoraran. Pero nos dimos cuenta que siempre nos pasa un poco igual, que es que el problema de aprender Wikipedia por parte de las y los docentes es sumamente complicado. Entonces pensamos en la figura de wikipedista itinerante. Sería una persona que va y forma, no a los docentes, sino directamente al alumnado. Y entonces este wikipedista itinerante va a la clase de los profesores o profesoras que quieren colaborar con el proyecto. Básicamente sería una persona que podría ser del staff de Wikimedia España, pero nosotros no tenemos ese staff. Entonces para nosotros fue un desafío encontrar a esta persona que podía llevar adelante eso. Y next. La propuesta o el proyecto se divide en dos partes. Ahora estamos a la mitad entre la primera parte y la segunda. La primera parte fue seleccionar a este wikipedista itinerante, que fue realmente muy difícil. Después buscar los profesores y las profesoras de las universidades públicas de Madrid que quisieran colaborar con nosotros, es decir, hacer la selección de los 10 artículos esenciales de su área de conocimiento o por lo menos de su asignatura, para que cuando empiece el cuatrimestre, en septiembre, de septiembre a diciembre, mejoraran o crearan los artículos con su alumnado. Entonces, en esta primera etapa era encontrar a la persona que iba a formar al alumnado, encontrar al profesorado que iba a colaborar y tener el corpus o la lista de artículos a mejorar. Esta etapa ya está concluida y estamos bastante contentos porque la respuesta dentro de todo fue buena. La segunda etapa, next, que empieza en septiembre. Primero, nos hemos encontrado con un problema que es no hemos podido tener una persona que sepa usar wikipedia. Tiene todas las demás características que queríamos para ser wikipedista itinerante, pero lo esencial que es saber usar wikipedia, pues, no lo tiene demasiado desarrollado. Entonces, vamos a tener primero que formar a esta persona los primeros 15 días de septiembre y luego ya esta persona se va a encargar de impartir la formación en el aula y hacer el seguimiento, junto con el apoyo de Wikimedia España y las y los voluntarios de Wikimedia España, del seguimiento de cómo el alumnado va creando los artículos. El profesor o profesora a cargo de ese curso va a estar pendiente de la calidad porque esa es la persona que va a saber de los contenidos. Entonces, es un complemento perfecto, ¿no? El wikipedista itinerante, que es un chico, por eso siempre digo el wikipedista itinerante, este chico y la profesora o profesor, pues, juntos van a velar por la calidad del artículo, tanto a nivel wikipedia como a nivel contenidos del área de conocimientos. Y finalmente calculamos que para diciembre se va a poder hacer ya el cierre de la actividad con la publicación definitiva de los artículos. Next. Estamos, como les decía, para Wikimedia España es un desafío muy grande porque estamos muy acostumbrados a trabajar a partir de lo que cada persona de la asociación propone y suelen ser cosas relativamente pequeñas o abarcables por un grupo muy reducido. En cambio, ahora estamos trabajando con 7 universidades públicas, con unos 10, 12 docentes que van a participar de la experiencia, más lo que vaya a ser la cantidad de alumnos y alumnas, ¿no?, que participen en esta actividad. Entonces, para nosotros es un desafío bastante grande. Nos costó muchísimo conseguir la persona que quisiera ser de wikipedista itinerante porque tenía que cumplir una cantidad de requisitos. El primero era que residiera en Madrid, por ejemplo, que supiese wikipedia, pero sobre todo que se pudiera enfrentar a una clase, que pudiera llevar adelante el proceso de selección de los docentes para pedirles los artículos, conocer de las diferentes áreas de conocimiento para tener una mínima idea de qué se le está hablando. Entonces, todas estas características, pues, fue muy difícil. Encontramos personas que cubrían todas menos la de wikipedia. Pues, dijimos, no importa, seguimos adelante y ya lo formaremos. Y ahora, de hecho, en 15 días empezamos la formación durante dos semanas muy intensiva con esta persona para explicarle cómo se edita wikipedia y cómo llevar adelante un proyecto en el aula. Para la formación de esta persona, pues, va a haber Rubén, que es uno de los empleados de Wikimedia España, y parte de gente voluntaria, ayudando en la formación. Entonces, en un principio que parecía como muy bonito y muy sencillo lo del wikipedista itinerante, pues, no, no fue nada sencillo. Y esto nos hizo preguntar si somos una especie en extinción, las personas que tienen experiencia en wikipedia, ¿no? Y, bueno, entonces, ese es el proyecto que estamos desarrollando. Está a la mitad, pero nos gusta mucho la idea de poder hacer toda esta amalgama entre diferentes actores y, sobre todo, el hecho de que sean los mismos docentes o investigadoras que nos digan cuáles son los artículos esenciales para su área de conocimiento. Entonces, eso es lo que más nos gusta y poder llevar adelante tanto el trabajo en el aula junto de la mano de todos los actores implicados, ¿vale? Bien, pues, hasta aquí nuestra presentación. La última diapositiva. Digo, gracias. Buenísimo, Flor. Casi 10 minutos. Esto está yendo muy bien. Gracias por compartir y por romper el hielo en el primer panel. Ahora vamos a pasar directamente a la próxima sesión, a la próxima sesión, no, al próximo presentador. Pero antes que esto, quería recordar a quienes están sumando ahora, que se van a ir sumando a lo largo del panel, que estamos en vivo, que estamos en una primera parte de la sesión, luego va a haber 10 minutos y luego viene otro panel que, por favor, cualquier consulta, pregunta o duda, nos las compartan en el Etherpad, así podemos ir tomándolas a medida que avanzamos. Ale, ya te comparto tu presentación y adelante, sos vos. Perfecto, Luli. Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Un gusto estar acá con ustedes. En esta ocasión me entusiasma mucho estar acá porque presento muchas de las voces y de las miradas que han trabajado durante este periodo de la pandemia. Hablamos de Wikipedia más educación, son tres facetas virtuales desde Wikimedia a México. Continuamos, Luli, por favor. Hablamos de tres facetas como tal. Estas tres facetas, hablamos de un servicio social, hablamos de un piloto, editatón y publicación y un curso en línea como tal. Al hablar de estos tres facetas o estos tres procesos, hablamos de que encontramos palabras importantes. En el primero encontramos la palabra semillero, en la segunda hablamos de un constructo y en la última hablamos de una proyección como tal. Continuamos, por favor, Luli. ¿Otra más, por favor? Muchas gracias. Como primer proyecto tenemos este que es el servicio social. A principios de la pandemia tuvimos el acercamiento con el ITEMS, que es el TEC de Monterrey Campus Querétaro, principalmente en los proyectos solidarios que ellos van realizando. Es importante porque Wikimedia a México, independientemente del trabajo que habíamos hecho previamente, no habíamos tenido este acercamiento como tal al servicio social, que justo es eso, aportar un poco de lo que estamos aprendiendo en la universidad, en las instituciones y compartirlo. ¿Qué mejor manera que Wikipedia podría ser, no? Nuestro proyecto se llamó Wikipedia en la vida escolar. Tuvimos en un primer momento a ocho alumnos, posteriormente se sumaron 24 como tal y actualmente estamos llevando otro proyecto con esta institución. Continuamos, Luli, por favor. Para estas actividades lo que hacíamos eran actividades previas, actividades transmedias, en las que ellos y ellas pudieran integrar elementos muy propios en la vida cotidiana, como son estos memes. Acá hay algunos que pudieron realizar Dan, Esteban y Sebastián. Y justo también nos ayudaba a conocer más de qué iba Wikipedia, ¿no? Este ejercicio fue de, ¿qué les han dicho? ¿Por qué Wikipedia no en el aula, no? Entonces, a partir de la experiencia, a partir de lo que hayan ellos realizado o visto, empezaron a hacer este tipo de ejercicios. Continuamos, por favor, Luli. Objetivo importante en este, uno, realizar claramente y desarrollar entradas a los proyectos Wikimedia, pero también acercarse a los temas de cultura libre, que también es muy importante al momento de hablar de Wikipedia como tal. Continuamos, por favor. En esta ocasión tuvimos el último proyecto de febrero a junio de este año. Tuvimos a 29 estudiantes, un coordinador, en esta ocasión fui yo, y 14 semanas de trabajo. Estas 14 semanas implicaron claramente una capacitación previa, seguimiento constante a los proyectos, a las dudas y preguntas que había, y claramente al final tuvimos resultados como tal, ¿no? En todos los proyectos siempre ocupamos el dashboard, este espacio que nos permite también ver todas las métricas. ¿Podemos continuar, por favor, Luli? Y estos son, bueno, es una captura de pantalla de los artículos que se crearon, que fueron 11, fueron 69 editados y 75 subidas a Common. Claramente encontramos un desarrollo en todos los proyectos, desde Wikipedia, Wikimedia Common, Wikidata, Wikiviajes, Wikinews. Entonces, buscamos integrar y claramente ver los intereses de cada uno, ¿no? Por ejemplo, acá hay un testimonio de Isa, una chica que también estuvo acompañándonos, donde decía que veía Wikipedia con otros ojos, ¿no? Permite contribuir a la suma de contenido, conocimiento de la plataforma y claramente, al hablar de semilleros, hablamos que también son personas que se están sumando, ¿no? Y claramente buscamos generar una pequeña comunidad en Querétaro para seguir avanzando con este tipo de proyectos. Esta es la faceta número uno, ¿no? Continuamos a la siguiente, por favor, Luli. Encontramos la siguiente. Este es un piloto editatón y publicación. Aquí hago mucho énfasis en la importancia del piloto, ¿no? El piloto nos permitió conocer a la comunidad, claramente conocer también a las y los coordinadores de este proyecto, que en esta ocasión fue el seminario de Reino Objeto, el CIDI de la UNAM. El editatón que pudimos realizar fue el diseño clara por set y claramente en el piloto lo que hicimos fue principalmente trabajar con la Escuela de Arquitectura y Diseño de ITMUS en Panamá y lo que hicimos fue vincular tanto lo que se hacía en Panamá con lo que se estaba trabajando en México. Posteriormente le pudimos dar seguimiento y el resultado fue un editatón como tal. Le damos siguiente, por favor. Estas son algunas de las capturas que tuvimos. También al hablar de todos los proyectos siempre hablamos de tres momentos importantes, que es el primero, el inicial, el conocernos, presentarnos claramente, hacer una capacitación, charlas con personas también muy propias de Wikimedia México y posteriormente ya hacer la planeación como tal. Le damos en la siguiente, por favor. Hablamos de estos tres momentos importantes, ¿no? Piloto, editatón y publicación y todo es gracias a este wiki acompañamiento 360 que se realiza tanto en la planeación, la organización de talleres y actividades, los eventos de edición, el seguimiento constante con las y los alumnos y las y los coordinadores y por último la publicación de la experiencia que tuvimos, ¿no? Le vamos a dar siguiente, por favor, Luli. Por acá encontramos a Adrián Moncada en la fotografía. También tenemos a la doctora Jacqueline Buccio. Ellos fueron los encargados de hacer la presentación de nuestra publicación que se llama CIDI UNAM más Wikimedia México de proyectos pilotos a un editatón. Platicamos toda la experiencia, cómo fue el acercamiento, qué desafíos nos encontramos independientemente de esto y qué mejor que poder presentarlo en un encuentro en línea de educación como es el chat de la Face Estacar. Hablamos en este sentido del constructo, entender cómo partimos desde algo muy básico, un acercamiento muy básico con lo que fue el piloto y posteriormente ya generar una publicación con las experiencias educativas que van generando. Esta es nuestra segunda faceta virtual. Continuamos con la siguiente, por favor, Luli. Y por último tenemos esta, que estamos muy felices y orgullosos de tener nuestro primer curso en línea. Claramente hemos también tomado experiencias de aquí Wikimedia Chile, Wikimedia Argentina. Nuestro curso se llamó Edita Wikipedia. Fue un curso cerrado. También podemos hablar que fue un curso piloto. Este fue organizado por Bachillerat UNAM y claramente con todo el apoyo de la COIET. Aquí es muy importante hacer mención a una persona. La doctora Jacqueline Buccio es la persona que también estuvo muy fuertemente apoyando este proyecto. Claramente también hay muchas personas detrás, pero principalmente ella es un agradecimiento importante. Continuamos, por favor. Lo que buscamos fue presentar cuatro módulos. Estos son los cuatro módulos que se presentan y a partir de eso buscamos que docentes principalmente de la UNAM se acercaran a este tipo de proyectos y posteriormente imaginar diferentes escenarios, que también es algo muy importante en toda la labor que hace Wikimedia México. Continuamos, por favor. Estos son algunos datos relevantes. En esta ocasión tuvimos a 40 docentes de 18 entidades de la UNAM. Hablamos desde Educación Media Superior, encontramos licenciatura y encontramos también posgrado. Claramente todo fue un acompañamiento autogestivo en línea, en el cual tuvimos cuatro sesiones independientemente de que estaban en el MOOC. También se les daba sesiones de acompañamiento virtualmente. Este curso tiene un reconocimiento oficial en la UNAM, que también eso es muy importante. Y lo que hicimos fue en este MOOC integrar diferentes charlas de las y los integrantes de Wikimedia México de las áreas del saber que en ellas se desarrolla. Importante, este es un curso piloto, como les mencionaba. Lo que buscamos es seguir incrementando a más, involucrando a más docentes a todo este espacio. Nuestra siguiente proyección como tal es del 25 de octubre al 25 de noviembre. Y es muy importante entender qué fue lo que pasó. Le damos en el siguiente, por favor, Luli. Por último fue imaginar un proyecto educativo. Independientemente de la capacitación, de lo que habíamos observado o desarrollado en las sesiones, tuvimos, claramente tomamos de la página 33 de otro proyecto que se llama Leamos Wikipedia, esta faceta para poder desarrollarlo. Entonces, tuvimos sesiones grabadas por las y los docentes donde nos platicaban las ideas que tenían. Claramente podríamos imaginar desde algo muy ilógico y que era una gran idea al momento de poder revisarlo y visualizarlo. Agradecemos a cada uno de los docentes por haber sido partícipes de todo este proyecto. Y claramente, como les comento, es algo que va comenzando. Esperamos continuar dándole seguimiento a los cursos en línea. Claramente buscamos la proyección, tanto institucional como también en el país. Le damos siguiente, por favor, Luli. Y listo. Por último, quiero agradecer y mandarle saludos sonideros a todas las personas que han sido parte de esto. Claramente estos son algunos de los proyectos que hemos desarrollado, pero encontramos una gran comunidad, tanto de Wikimedia México como de docentes que están involucrados en esto. Muchas gracias a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenísimo, Ale. Muchas gracias. Quiero también decirte a vos que te mantuviste en tiempo. Muy bien, Flor y Ale. Estamos siguiendo el ritmo. Y gracias a quienes están participando y quienes están acompañando el seguimiento del Etherpad a todos los LASLES voluntarios que están ahí, porque la verdad que es un trabajo súper importante para saber cómo nos están recibiendo también. Así que estamos tomando nota, están todos tomando nota por todos los canales que se imaginen. Voy a pasarle la palabra a Fernando Archubi y después vamos a retomar las preguntas que nos están haciendo colegas mientras les escuchan. Hay muchas preguntas para ustedes. Así que, Fer, adelante cuando quieras. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos, todas, todes. Es un enorme gusto poder compartir esto con ustedes. Desde hace varios años estamos trabajando en Argentina, en diferentes lugares, junto con Wikimedia Argentina, desde las universidades, promoviendo diversas actividades relacionadas con el mundo wikimedista. Les voy a contar acá algunas, las experiencias que más resaltan, detrás siempre de la idea de que los proyectos Wikimedia son conmovedoramente importantes. Me sorprendo día a día, más conozco y más, veo la cantidad de trabajo que hay y de manera voluntaria y generosa. Así que, antes de seguir perdiendo tiempo, vamos a pasar a las diapositivas y después nos metemos con el tema. Siguiente, por favor. Bien, nuestras intenciones fueron, desde siempre, incorporar los proyectos de Wikimedia como herramientas de gestión del conocimiento. Es decir, vincularlos a la enseñanza, a la extensión universitaria, que es un tipo de utilización del conocimiento que en Argentina comprende a todas aquellas acciones que no son estrictamente la docencia y la investigación científica. Es decir, el modo en que las universidades se vinculan o los docentes de generación de conocimiento se vinculan con la sociedad. Y, bueno, popularización del conocimiento, también conocida como divulgación o comunicación pública de la ciencia. Es decir, meter a Wikimedia en todo eso. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchísimos esfuerzos en todos esos ámbitos y Wikimedia provee herramientas muchísimo más potentes y eficaces que los que normalmente se utilizan y los investigadores y docentes no saben cómo acceder a eso. Después, promover el reclutamiento, o sea, hacer crecer el proyecto Wikimedia, reclutamiento de docentes, estudiantes e investigadores en el proyecto Wikimedia sin la voluntad de que formen parte de ninguna estructura, sino simplemente invitarlos, mostrarles, invitarlos a que se sumen como parte de nuestros proyectos o por afuera y que sigan editando. Y después, proveer contenidos de calidad a los proyectos de Wikimedia, intentando reducir sesgos geopolíticos, Wikimedia, los proyectos de Wikimedia están muy influenciados por los grandes países que generan muchos contenidos que después son traducidos a nuestra Wikipedia en español o incluso algunas Wikipedia, algunos Wikipedia, como por ejemplo, Wikipedia de España son más activos, generan más contenidos que los de otros lugares. Por lo tanto, también queríamos trabajar sobre eso. Después, bueno, los lingüísticos, por supuesto, y también los sesgos de género que son muy conocidos y que, aun cuando son conocidos, hay muchos proyectos intentando abordarlos, todavía existen de manera significativa. Siguiente, por favor, Luli. Bueno, antecedentes. Cortito. En 2015, como docente en la Universidad Nacional de Río Negro, en el norte de Patagonia, surgieron debates entre docentes y estudiantes sobre el uso de Wikipedia, por supuesto, con todas las variantes de opciones. Y, ante una consulta, Patricio Lorente, un periodista muy reconocido argentino, que en ese momento estaba a la cabeza de la Wikimedia Foundation, él ofreció acercarse a ese lugar, a donar charles. Tuvimos una conferencia de Patricio que cambió nuestra manera de ver las cosas y vimos que no solamente podíamos discutir sobre usar o no usar, sino que verdaderamente podíamos incorporar un Wikimedia en nuestras actividades. En 2016, Ana Torres y Luli, que está acá, nos visitaron. Allá mismo nos dieron una capacitación a docentes de diferentes universidades. Y después, bueno, a mí me tocó hacer Wikipuentes en 2017 y otros colegas que participan en estos proyectos, que, por supuesto, yo no soy el único que los hace, han tomado esa capacitación. Siguiente. Bien, en 2017 y 2018, utilizamos proyectos Wikimedia para dar clases en la universidad, en el segundo año de carreras de ciencias. Como parte de clases regulares, incorporamos a una materia, una parte de la materia, más o menos un cuarto de la materia, consistía en editar Wikipedia para probar una parte. Hicimos capacización de los estudiantes, trabajamos en la selección de artículos, editamos Wikipedia, sumamos imagen a Wikimedia, como si trabajamos con un proyecto poco conocido que es Wikispecies. Todo con la coordinación de Wikimedia Argentina, que fue súper valioso, nos daba mucha fuerza. Bueno, el resultado fue muy útil, se generaron un montón de contenidos y a su vez generó un entusiasmo de docentes y estudiantes que nos impulsó a promover este tipo de iniciativas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, esto es un trabajo hecho por estudiantes y docentes, porque trabajamos todos juntos, de una unidad geológica, la formación roca, que es muy importante en la zona donde estábamos trabajando en ese momento, en la zona de General Roca, norte de Río Negro. Es una unidad geológica, tiene muchos fósitos, muy interesantes, y está justo por arriba de donde fue la extinción de los dinosaurios, o sea que se estudia mucho y no tenía su propio artículo, creamos el artículo trabajando colaborativamente. Siguiente. Siguiente, Luli. Gracias. Formación agro. Es un artículo que, si quieren acceder, es mucho más complejo. Ya existía y le hicimos enormes mejoras con mucho trabajo de los estudiantes, en imágenes, en contenidos, en esquemas estratigráficos, que son dos páginas, por ejemplo, que son referencias para muchos estudiantes universitarios que comienzan a abordar su conocimiento de este tipo de apósitos geológicos y paleontológicos a partir de estos artículos, que son muy visitados. Siguiente. Fer, te comento si podés hablar un poquitito más lento, porque están haciendo la traducción simultánea, entonces es complejo seguirnos en lo que puedas, pero ayuda un montón. Bien. Bien. Entonces, next. En 2018 sumamos a la carrera de traductorado de inglés de otra universidad diferente de la que estábamos, con lo cual reclutamos nuevos wikimedistas de un ámbito que no era el nuestro, una carrera de traductorado, pero a su vez contribuimos a reducir sesgos geopolíticos. ¿De qué manera? Los traductores tanto traducían artículos que estaban en la Wikipedia en inglés a la Wikipedia en español, y nosotros y otros interesados nos encargamos de agregarle esos artículos, la perspectiva desde nuestro lugar, ejemplos propios, especies propias, como lo contrario. Los artículos que creábamos nosotros de ejemplos del norte de la Patagonia eran traducidos por los traductores y estudiantes de traductorado a la Wikipedia en inglés, de manera que podemos contribuir a la Wikipedia en inglés con contenidos locales. Siguiente, next. Bien, a continuación nos mudamos a la ciudad de La Plata, cerca de la ciudad de Buenos Aires y comenzamos un nuevo proyecto. Ah, no, perdón, me confundí, antes de volvernos. Hicimos un proyecto de extensión universitaria entre la Universidad Nacional de Río Negro y Wikimedia Argentina que abordamos el trabajo con tres museos regionales buscando volcar a la Wikipedia y otros proyectos de Wikimedia contenidos relacionados con esas regiones. Un museo de una pequeña ciudad que se llama Estación Fernández Oro de una localidad muy pequeña pero muy importante paleontológicamente que se llama Villa El Chocón y de una ciudad más grande Cipolletti. Cada uno tiene un museo local con relevancia cultural, un poco paleontológica en algunos casos otro poco de otro tipo más antropológica. En todos esos casos hicimos editatonas, capacitamos al personal de los museos, trabajamos con gente de la comunidad y se generaron contenidos y se generaron nuevos Wikimedistas. Next. Lo último que hicimos fue en la Universidad Nacional de La Plata y generamos una capacitación para docentes, para que docentes de diferentes niveles pudieran aplicar o pudieran trabajar con Wikimedia en las aulas y creamos el equipo de Wikimedistas del Museo de La Plata. El Museo de La Plata es un museo universitario, es muy importante para Sudamérica, su Museo de Ciencias Naturales y con la participación del museo y de Wikimedia Argentina avanzamos hacia una estructura formal dentro del museo que es este equipo de Wikimedistas. Siguiente. Next. Anterior. Bien. Desde el equipo de Wikimedistas creamos un Wikiproyecto dentro de Wikipedia, Wikiproyecto Museo de La Plata. Hicimos capacitaciones internas en Wikimedia Commons, en Wikidata. Llevamos adelante un proyecto o seguimos llevando de manera continua adelante un proyecto de mujeres del Museo de La Plata intentando juntar información, conseguir imágenes y crear biografías de mujeres que trabajaron o trabajan en el Museo de La Plata. En interacción con Argentinat, un conjunto, una parte de nuestro equipo trabajó en la creación de contenidos provenientes de Innaturalist y volcados a Wikipedia. Y estamos en un proyecto de hacer un desarrollo de redes sociales y hacer una marca y generar una nueva capacitación y editatones. Siguiente. Next. Bueno, este es nuestro Wikiproyecto, pueden visitarlo y creo que es la última diapositiva, ¿no? Luli. Siguiente. Sí, Fer, exacto, es la última diapositiva. me olvidé de crear una diapositiva para agradecer su atención y disculparme por la velocidad con la que hablé y, bueno, tiene demasiado para decir. Todo bien, Fer, suele pasar, es complejo. Bueno, muchas gracias a nuestros primeros panelistas. Tenemos varias preguntas interesantes que están algunas direccionadas, es decir, que van dirigidas a alguno en particular. Yo voy a empezar a comentarlas y les pido que a medida que las comparto vayan desmuteándose para poder responderlas, ¿sí? Entonces, esta primer pregunta es para Flor, Flor Claes, y la hace Cecilia Morgan y pregunta ¿cuáles son las razones o argumentos que les han dado quienes no tienen formación en Wikipedia o no tienen interés en hacerlo? Supongo que esto está vinculado con lo que vos comentaste al principio de la persona a cargo de liderar el proyecto. Te la dejo, Flor. Sí, gracias. Mira, acá voy a contestarla por dos vías. No sé si era la intención de la pregunta, pero voy a aprovechar a contar. Por un lado, lo que sí detectamos es que cuando queremos llevar a las aulas Wikipedia, las y los docentes empiezan a ver tal, pero no profundizan, no editan. De hecho, hay profesores que durante más de cuatro años nos han pedido que fuéramos a su clase a explicar cómo editar Wikipedia para que su alumnado pudiese editar artículos. Y es como cuatro años estamos yendo a explicar cómo editar Wikipedia y no ha sido capaz de aprender en estos cuatro años. Y nos damos cuenta que es una curva de aprendizaje muy grande, que tiene muy poco tiempo y que no tienen ganas ni de entrar en diálogo, no, ni de entrar, no tienen ganas de entrar en diálogo o posibles discusiones y tensiones. Entonces, las personas que han llevado adelante proyectos educativos, por ejemplo, yo he llevado adelante algunos, implican muchísimo tiempo para el profesorado. Y entonces están los que implican mucho tiempo y tienen ese desgaste psicológico como yo o simplemente le dicen al alumnado te buscas la vida, lo haces con tus posibilidades, te digo algunas páginas donde puedes buscar ayuda y tal y no se involucran. Los resultados ahí suelen ser muchos más pobres. Entonces, ¿cuál es la excusa o la razón o el argumento que nos dan los profes? Es que no tienen tiempo para conocer en profundidad Wikipedia. Y dado que eso nos viene pasando desde hace muchos años y no hemos logrado realmente reclutar profes involucrados como las personas que estamos en Wikimedia España, pues por eso se nos ocurrió lo de hacer una persona que vaya a dar la parte técnica, vamos, que es como muy obvio, pero que como nosotros no tenemos ese personal que pueda ir a dar la parte técnica a todas las clases durante un cuatrimestre a 10 o 15 profesores, pues para nosotros era un desafío. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, eso, buscar la persona que dé esa parte técnica de uso de Wikipedia y la calidad y de los contenidos, el tipo de los contenidos, pues el seguimiento lo tiene que hacer el profesor a cargo del aula. Y por otro lado, si la pregunta tenía que ver con la persona de Wikipedista itinerante que fue tan difícil conseguir, lo que más nos limitó a nosotros fue el hecho de que viviese en Madrid, nuestra comunidad en Madrid no es muy grande, por lo menos no conocemos wikipedistas desempleados o desempleadas, porque esto era un contrato de cuatro meses, de dos y de cuatro meses, entonces, es una suerte, pero las personas que conocemos que editan Wikipedia todas tenemos trabajo. Entonces, pues era abrirnos a buscar gente fuera del ámbito de Wikipedia y finalmente lo pudimos encontrar, pero no sé si tenía que ver con eso la pregunta de Cecilia, pero... Genial, Flor, gracias, ahí me están pasando la respuesta, dice, Cecilia dice que gracias por tu análisis, me parece importante tratar de entender estos problemas y buscarles la vuelta, porque seguramente aquí nos pasará lo mismo. es un problema que no se involucren las personas de la universidad, pero el problema es el tiempo y que aprender Wikipedia lleva también tiempo, gracias. Gracias, Flor, obvio que podemos seguir charlando un montón de esto, es súper interesante, le agrego a Ale que tiene algunas preguntas también y después hay unas preguntas con las que vamos a cerrar para ir al recreo, iba a decir una palabra muy argentina y no me iban a entender, Ale preguntan ¿cuántas personas asalariadas y voluntarias están involucradas en los proyectos? Por un lado y por otro lado te preguntan si estos planes que desarrollan en México lo van a expandir a otras regiones hispanas como Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, Salvador, Panamá. Esas son las preguntas dirigidas a vos. Muchas gracias, Luli. Con relación a la primera pregunta, personas asalariadas, yo formo parte del staff de Wikimedia México entonces para el proyecto educativo solo es una persona. ¿Cuántas voluntarias? Muchas personas voluntarias, ¿no? Tanto la comunidad de Wikimedia México como la comunidad de docentes y personas interesadas en integrar los proyectos Wikimedia a sus aulas. Claramente hablamos de educación formal, educación no formal y educación informal. Entonces, contestando esa pregunta, una persona y hay miles de personas detrás también siendo voluntarias. La segunda pregunta con relación a los planes, hemos trabajado con algunas instituciones. La idea es también generar una proyección de los proyectos que desarrollamos en esta ocasión del proyecto de Editatona que es un proyecto que busca reducir la brecha de género y por ahí también ir sondeando de qué manera podemos ir acercándonos a instituciones educativas. Claramente, Wikimedia México está abierto, el programa de educación de Wikimedia México está abierto a apoyar a las personas interesadas claramente en la región de Centroamérica para apoyarles desarrollando este tipo de proyectos. Entonces, vamos paso a paso. La idea es seguir sumando gente. Si se quieren sumar a Centroamérica, totalmente bienvenidos y bienvenidas. Buenísimo, Ale, muchas gracias. Bueno, ahora hay una pregunta que creo está dirigida a todos, pero creo que quizás Fer puede responder porque conozco que ha desarrollado estas experiencias. Preguntan, ¿ustedes en sus planes para que los estudiantes aprendan a editar se concentran solo en Wikipedia o en los demás proyectos? Por ejemplo, Wikiviajes, Wikinoticias, Wikiversidad, Wikiespecies, entre otros. Haz este comentario de la persona porque dice estos proyectos tienen pocos editores y pienso que otras personas deberían interesarse en ellos. Fer, no sé si querés contar tu experiencia. En mi experiencia creo que cada objetivo docente debe, el objetivo docente debe ser lo que ayude o le dé forma al proyecto que se aborda. Es decir, en mi caso se trataba de carreras de ciencias que manejábamos conocimiento específico de biología, geología, paleontología, por lo tanto, Wikimedia Commons y Wikipedia y Wikiespecies, que es un proyecto menor, pero en ese momento nos pareció útil, eran tres proyectos para abordar, pero en otro tipo de carreras o otro tipo de estudios es posible que haya otros proyectos para abordar. Pero yo creo que lo importante es enfocar en el objetivo docente, después ver el modo en que se aborda desde un proyecto de Wikimedia. Y a mí me ha pasado no encontrar una manera en algunas actividades de docentes y no utilizar proyectos Wikimedia porque sería forzar. Son como dos planos de interés. Está el plano docente, uno como docente cobra un sueldo y tiene que cumplir con un objetivo. Si lo puede hacer mejor con proyectos Wikimedia, bien, pero si no, no. Por lo tanto, sí, cualquier proyecto puede utilizarse, pero depende de los objetivos docentes. No sé si contesté, Luli, si te parece que es suficiente. Sí, perfecto, perfecto, gracias, Jéfer. Creo que está bueno compartir que según la expertise de cada equipo pedagógico que se involucra en el proceso, los proyectos Wikimedia en general pueden ser implementados de diversas maneras y todos cumplen un rol muy importante según quien lo piense pedagógicamente. Hago una pregunta más porque ya estamos a dos minutos de tener que ir al recreo para respetar el tiempo. También preguntan si se le inculca, y me parece súper importante esta, consultan si en las capacitaciones que llevamos adelante se le inculca a los y las estudiantes las políticas y las convenciones de Wikipedia en español y de otros proyectos. Y también le agregan a esta pregunta, ¿se le enseña que algunas cosas como autobiografías o artículos copy-paste de un sitio web es plagio y no se puede permitir en el proyecto? Acá les dejo el micrófono al estrés, sé que van a poder responder sin ningún tipo de problema esto. y después de esto ya cerramos porque continuamos con el resto del panel. Cortito, la respuesta es sí, definitivamente, es casi el principio, ¿no? Se comienza a partir de eso. Lo que se hace en el aula está restringido por todas las normativas específicas e explícitas e implícitas del mundo del dinero, No sé si las chicas quieren decir algo más. ¿O Alejandro? Sí, mira, nosotros lo hemos notado cuando dejamos que el alumnado se forme por su cuenta o damos la formación en el aula. La formación en el aula no es aquí tenés la negrita y apretás y ya sale negrita. Es inculcar todo ese espíritu crítico frente a Wikipedia, aprender las normas, las normas de edición, de convivencia, de relación y obviamente las de derechos de autor. Entonces, ahí está justamente la diferencia de una persona que se forma posiblemente por su cuenta mirando algunos vídeos que no están previamente seleccionados y cuando cuenta realmente con el apoyo de los docentes, las docentes que realmente guían y ya saben, ya sabemos, ¿no? Un poco de esos errores que suelen ser habituales y los reencauzamos. Entonces, esta pregunta, pues sí, si no, no sería un proyecto educativo si no contáramos esto, ¿no? Sí, ya para cerrar, también totalmente de acuerdo con Flor y con Fer, es parte también de la responsabilidad que tenemos como coordinadores. Entonces, es muy importante mostrarles claramente todas las herramientas que presenta la enciclopedia, pero también los alcances y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque al hablar de Wikipedia y los proyectos Wikimedia hablamos que es de todas y de todos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante justo la responsabilidad que implique el conocer. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que si bien fue, digamos, una rápida pasada por diferentes experiencias, creo que por el tipo de preguntas que nos están haciendo, el corazón de las propuestas se lograron compartir y creo que para cerrar e ir a un pequeño recreo de 10 minutos para recuperar un poco el escenario y llamar a nuestros próximos y nuestras próximas panelistas, pienso que es muy interesante un comentario que hizo Galder, que me lo hacen llegar por otras vías, que comentaba que era, en un punto era más fácil aprender a usar Wikipedia que aprender a dar una clase. Entonces, creo que en ese sentido dice que habéis hecho lo correcto. Creo que principalmente a Flor iba este comentario. Así que, bueno, el próximo, la próxima fase de paneles que tenemos está vinculado obviamente con los proyectos Wikimedia, pero especialmente con un contexto del cual todos y todas somos parte, que es la situación más de pandemia y cómo el proceso de alfabetización digital se va construyendo y cómo aportan los proyectos Wikimedia en esa experiencia. Vamos a hacer 10 minutos de corte y nos volvemos a encontrar por este mismo canal, básicamente, para continuar con nuestros próximos panelistas. Muchas gracias. 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 ¿Cómo están? Vamos retomando al segundo panel. Muchas gracias por estar acá de vuelta. Para quienes recién se están sumando, nos encontramos en la sesión completa sobre educación, alfabetización digital y proyectos Wikimedia en el contexto de la pandemia por COVID-19. En la primera parte del panel tuvimos la suerte de escuchar a colegas de Wikimedia México, Wikimedia España y de Argentina sobre experiencias desarrolladas en ámbitos de educación superior. Y ahora nos vamos a adentrar en la presentación de la segunda parte de los paneles que está titulada como alfabetización digital y proyectos Wikimedia. En esta segunda parte les voy a decir quiénes nos van a estar acompañando. Por un lado vamos a tener la presentación de Rocío Aravena Villarroel, encargada de educación y alfabetización digital de Wikimedia Chile. Ahí nos está saludando Ro. Luego vamos a tener la presentación de Erlan Vega de Wikimedia Bolivia. Él es educador wikimedista de Bolivia desde el año 2019 perdón, 2009 y a cargo de proyectos de alfabetización digital desarrollados adelante en Bolivia. Por último tenemos la presentación de Florencia Guastavino asistente de proyectos en el programa de educación y derechos humanos de Wikimedia Argentina. Y luego, para cerrar, vamos a tener otra ronda de preguntas. Así que quienes nos estén siguiendo por Remo o por el canal de YouTube y estén en el Etherpad les pedimos por favor que nos sigan compartiendo sus preguntas que son muy importantes para abrir el debate. Así que recuerden y me lo recuerdo a mí misma hablar lento porque estamos en traducción simultánea y así nos hacemos entender mejor y me avisan cuando quieren que pase la diapositiva así les voy siguiendo el ritmo. Ro, te dejo adelante para que comiences. Vale. Muchas gracias Luli. Voy a activar mi temporizador también para no pasarme. Así que espero que no me suene. Bueno. Muchas gracias por estar acá en esta segunda parte de nuestro track. Me gustaría entonces partir con la idea de que la pandemia si bien puso freno a nuestros proyectos también nos obligó a repensarlos en el sentido de sus objetivos las estrategias para poder alcanzarlos y también el significado mismo de lo que estábamos haciendo. Por ejemplo en el caso de Wikimedia Chile tuvimos que forzosamente preguntarnos si es que era factible y tenía sentido continuar con la edición de artículos de Wikipedia como la gran actividad educativa. Entonces en este pequeño momento que pasaremos quiero contarles Ro, fíjate si hay algo que está siendo acople en tu micrófono o porque se está escuchando como que el micrófono está tapado por algo. Ahí. Ahí se te escucha mejor. Sí. Sí, mejor. Se escucha mejor o es que no me atrevo mucho a probar sin audífonos. Ahí se escucha bien. Se escucha perfecto. Sí. Perfecto. Ya. Bueno. Ya. Sigo entonces. Bueno. Entonces, en este rato quiero contarles cómo es que hemos ido llevando a cabo este proceso de rearme del programa de educación desde Wikimedia Chile. Pasa nomás Lu. Lo primero entonces fue intentar no apresurarnos con la redefinición de una estrategia y poner en el centro la pregunta por la experiencia educativa misma. Es decir, cómo es que desde el ecosistema Wikimedia, pero también desde el capítulo de Wikimedia Chile, podíamos contribuir a mejorar la experiencia de enseñar y de aprender en pandemia. Y esa es la pregunta que ha sido clave para la redefinición de nuestra estrategia. Siguiente. en ese sentido, entonces, desarrollamos algunas directrices. lo primero fue identificar necesidades. Por lo tanto, desarrollamos diversos conversatorios y seminarios dirigidos principalmente a docentes de escuela, que también habían docentes de universidad, con el objetivo de poder conversar con ellas y con ellos y identificar algunas problemáticas fundamentales. Entonces, fue surgiendo el desafío principal que tenía que ver con la falta de herramientas para afrontar una educación virtual. No solamente en términos de acceso, por ejemplo, a dispositivos o a internet, sino también había la sensación de que faltaban herramientas, conocimientos y, por supuesto, estrategias que permitieran a los y las docentes hacer un uso pedagógico de las tecnologías digitales. Por lo tanto, emergían algunas preguntas que a mí me parecen fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo utilizar las tecnologías y qué tecnologías usar para dar continuidad al proceso pedagógico? ¿Cómo reinventar la relación pedagógica en contextos virtuales? Pero, sobre todo, ¿cómo hacer de las tecnologías un contenido educativo en sí mismo? ¿Cómo traer al aula las trayectorias digitales, de las y los estudiantes? Y, por supuesto, ¿cómo potenciar a través de las tecnologías disponibles habilidades profundas de lectura crítica, de comunicación, de participación en línea? Siguiente. Por lo tanto, a partir de esta necesidad identificada, delimitamos nuestro programa de educación a partir de tres lineamientos. El primero tenía que ver con presentar el ecosistema Wikimedia como un espacio para poder experimentar la alfabetización mediática. No necesariamente a través de la edición de artículos en Wikipedia, sino utilizar Wikipedia o Wikimedia Commons como herramientas para activar la reflexión en torno a las tecnologías digitales, a los procesos de creación y evaluación de la información, al rol de las comunidades, en la producción de conocimiento. Y también mostrar este ecosistema como un espacio donde las y los estudiantes y el profesorado también podían ser partícipes, aplicando de algún modo esas habilidades del siglo XXI, o sea, evaluando y leyendo críticamente los artículos, identificando vacíos, sesgos, corrigiendo, comunicándose con otras y con otros. Pero, nos parecía que ese propósito, es decir, el de presentar los proyectos Wikimedia como una potencialidad para alfabetizar mediáticamente, nos parecía que ese propósito solo era realizable con los docentes y las docentes, no como algo que nosotras fuéramos a presentar verticalmente en un aula. Entonces, había que vincular al profesorado a través de procesos de formación docente, y además, que ese proceso de formación docente se hiciese desde los principios fundamentales del movimiento Wikimedia. Por eso es que, comenzamos a plantear la idea de una formación docente colaborativa, basada en la socialización de experiencias, de problemáticas, de saberes, pero también en la búsqueda conjunta de estrategias en la elaboración de recursos educativos abiertos que pudiesen compartir entre las y los docentes. Y, en tercer lugar, acompañar lo que llamamos procesos de empoderamiento de la comunidad docente, o sea, reconocer que las y los docentes son una comunidad fundamental en la generación de conocimiento educativo. Siguiente. Por favor, Luli. Por lo tanto, el cómo lo hemos hecho, creo que ya lo he ido contando a través de esta conversación, pero, más en específico, han sido estos tres tipos de actividades, ciclos de conversación súper abiertos a docentes de diferentes niveles, y vale la pena también mencionar, de diversas regiones de acá, de territorios de acá de América Latina. En esos ciclos intentamos delimitar y discutir en torno a los desafíos de la educación en pandemia con sus protagonistas, o sea, con docentes. Y, a partir de eso, que íbamos identificando, cierto, esta necesidad, por ejemplo, de la alfabetización mediática, desarrollamos nuestro curso de formación docente, Wikipedia en el aula, herramientas para una ciudadanía crítica. En ese curso, hubo hartas cosas interesantes. Lo primero fue que lo desarrollamos durante un mes, combinando una metodología mixta, sesiones expositivas con sesiones de taller, y conversación, acompañamiento a los docentes. Participaron docentes de ocho países de acá de América Latina. Durante el curso, utilizamos recursos educativos abiertos que han surgido desde la fundación y desde los afiliados. Eso también estuvo súper interesante. Y trabajamos, entonces, con estos docentes para ayudarles a planificar clases donde utilizaran Wikipedia con fines de alfabetización mediática. Y finalmente, la actividad, de hecho, final del curso, fue la creación de recursos educativos abiertos. O sea, les mostramos a los profes estos recursos elaborados desde la fundación y les animamos a ellas y a ellos a construir sus propios recursos educativos que quedan, obviamente, con licencia abierta. Y ahí pudimos contar con recursos que iban desde reflexiones pedagógicas súper situadas. O sea, los docentes hablaban de cómo era su escuela y de cómo los proyectos Wikimedia podían contribuir a mejorar un poco la experiencia de enseñar y de aprender. Pero también surgieron propuestas bastante concretas. O sea, cómo usar Wikipedia para poder enseñar literatura, cómo usar Wikipedia para enseñar lenguaje y comunicación a estudiantes migrantes, cómo utilizar Wikipedia con fines científicos, de mecánica, un montón de áreas y de recursos que ahora están disponibles en nuestra web. Siguiente, por favor. Por lo tanto, para nosotras ha sido muy importante el desarrollo de esta estrategia, aunque sea en un contexto tan complejo, ¿cierto? Sabemos que estamos solo en el comienzo, a futuro nos gustaría poder ampliar estos programas de formación docente, vinculándonos también con otras organizaciones, con otros capítulos y sobre todo poder jugar un rol activo en la promoción de una formación del profesorado continua que se haga desde la perspectiva de la colaboración y sobre todo que emerja, y esto me parece fundamental, desde las necesidades de las comunidades educativas y que puedan dialogar permanentemente con esas comunidades, es decir, reconocer a las y los docentes, a las y los estudiantes como sujetos ineludibles, fundamentales en la generación de conocimiento educativo. así es que eso, me parece que viene una última de contacto, Luli, si lo pudiese mostrar, si es que tienen alguna duda o comentario, nos pueden contactar a esos correos y nada, gracias, que sigan disfrutando del panel. Gracias Ro, muchas gracias por tu presentación, para quienes nos están siguiendo, ya nos avisaron por muchos lugares que Remo no está funcionando, está funcionando en el canal de YouTube por ahora, quédense tranquilos y tranquilas que se guarda, pero más que nada para que sepan que estamos al tanto porque nos llegó por muchos lados la información, gracias por estar apoyándonos. Ahora vamos a pasar directamente a la presentación de Erlan sobre leamos Wikipedia y otros wikiproyectos relacionados, así que Erlan, lo mismo que le comenté a Ro, despacio para que nos puedan hacer la traducción simultánea y te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Luisina. Muy buenas tardes, muy buenos días o quizás muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. El proyecto Leamos Wikipedia es la, es una continuación del trabajo que Wikimedia, que Wikimedistas de Bolivia está realizando en torno a la educación. Siguiente, por favor. Nuestra experiencia boliviana no solamente incluye a Wikipedia, sino también comenzó en Wikimedia Commons. Siguiente. Creo que es importante mencionar que nuestras experiencias en educación, tanto de nuestro grupo de usuarios como de todos en Latinoamérica empezaron antes y me gustaría recalcar que son los profesores universitarios los que nos llevaron la delantera en este caso, en Wikimedia Monuments en 2018. Patricia Dueri fue una de las impulsoras de este, de nuestra ala de educación, llevando a que los chicos valoren el patrimonio a través de, de la fotografía de los mismos traducido a Wikimedia Monuments. Nuestra participación en Wikimedia Monuments llegó al puesto 11 en número de fotografías en los dos años que participamos, en uno llegamos a 9, en el otro a 11, y es así que para nosotros fue una alegría contar con este proyecto en educación. Aparte de eso, que el proyecto fue gestionado completamente en línea, lo cual nos proveyó un marco para poder llevar adelante los proyectos de la pandemia. Siguiente, por favor. ¿Qué es el proyecto de Leamos Wikipedia en la clase? El proyecto de Reading Wikipedia es un proyecto que la Fundación Wikimedia sacó en 2019, al cual postulamos como grupo de usuarios y del cual fuimos parte. Siguiente, por favor. Se participaron profesores de todo el mundo, ya, y cada, profesores, perdón, no de todo el mundo, participaron profesores de Marruecos y de Filipinas, y eso lo vamos a discutir, lo vamos a hablar el martes en más detalle. En nuestro caso, en Bolivia, me encanta compartir que hubieron 600 solicitudes de profesores, y esto es muy importante porque los certificados que estábamos dando no son válidos dentro de los requisitos para poder subir de categoría para los profesores. Inclusive así, hubo 600 personas que desearon participar. de estas 600 personas incluimos a 100 profesores y profesoras. Se buscó la igualdad de género, entonces se incluyó a 50 hombres y 50 mujeres para que sean parte del mismo. además, se buscó otro tipo de equidad que es el de los profesores del campo en provincia y de los profesores de la ciudad. Para nosotros es súper importante que no solamente la gente de la ciudad, que muchas veces tiene más recursos que las personas del campo, tengan acceso a esta herramienta que nos acerque y democratice el conocimiento. Entonces, la experiencia en el 2020 concluyó con la capacitación de 100 profesores de los cuales concluyeron el mismo 25 con éxito con proyectos implementados dentro de su aula y con el trabajo tal cual lo habíamos diseñado. Y es importante sumar a esto que el proyecto no se desarrolló solamente sin simplemente como los proyectos que habíamos hecho anteriormente, sino que se utilizó el marco de alfabetización de la UNESCO para tener una referencia de las nuevas habilidades digitales que se requerían para esto. Siguiente, por favor. En Capacity Building o en la construcción del grupo de usuarios como tal, nos benefició grandemente. Esto es un efecto colateral del proyecto de educación. Nuestro grupo de usuarios creció y también las personas que fueron parte del mismo se comprometieron un poco más. Entonces, esto es un poco lo que pasa detrás de las bambalinas de los proyectos de educación en otros espacios que fortalece el trabajo de las comunidades Wikimedia. En nuestro caso, hubo varios profesores que ahora van a participar de esta siguiente edición y también tenemos varios directores de colegios y profesores que nos consultan para el manejo de Wikipedia. Siguiente, por favor. Entonces, con esta experiencia de éxito del 2020, nosotros como grupo de usuarios, estuvimos en la disyuntiva de saber qué podríamos hacer para el 2021. Entonces, nos animamos a presentar un proyecto grande porque pensamos que si bien nos encanta la idea de que la fundación Wikimedia nos ayude con el trabajo y con la iniciación, consideramos que eso fue una semilla para que nosotros como grupo de usuarios podamos seguir adelante con el trabajo. Es así que a principios del año nos dimos a la tarea de armar un proyecto grande para localizar este trabajo para poder hacerlo un poco más a detalle y lograr que los profesores sientan que el proyecto ya es más boliviano, que pertenece a nosotros como profesorado y que pueda ser adaptado de mejor manera al trabajo con los estudiantes en este tiempo de pandemia porque las clases en Bolivia como en todos en la mayor parte de los países del mundo aún se siguen dando en línea. Si bien es cierto que existen espacios en los que se da semipresencial e inclusive presencial la norma es que se den las clases en línea. Solamente para esta primera ronda ya haciendo un trabajo más dirigido con los directores tenemos 800 solicitantes y aún no hemos cerrado nuestra ronda de capacitación. entonces estimamos que podemos fácilmente llegar hasta los 2000 profesores que tengan el deseo de participar de este proyecto. Asimismo ya tenemos tres grupos de clase en proceso en este momento hay docentes que se están capacitando para este trabajo y pues estamos llevando adelante el Project Grant y llevar adelante este Project Grant también nos llena de algo de nuestro lado que es que nos genera una necesidad de formalidad como grupo que es algo muy importante dentro del desarrollo de los programas de educación. muchas veces los programas de educación de todas las de todos los capítulos y de todos los grupos de usuarios tal vez sólo se ven de afuera sólo hablamos de los profesores sólo hablamos del proyecto que estamos realizando y nosotros en nuestro caso queremos mostrar un poco cómo este proyecto nos está ayudando a nosotros como grupo de usuarios a ser un poco más formales a meter un poco más los pies como institución y a trabajar esta formalidad también con instituciones de gobierno con colegios y con otras instituciones educativas. Siguiente por favor. Nuestro objetivo para este año creemos que podemos llegar a 200 profesores capacitados estamos cruzando los dedos para ver que se puede hacer creemos firmemente que se tiene que lograr la igualdad de género lo mencionamos en todas las capacitaciones y en todo espacio donde compartimos el programa creemos que tanto hombre como mujer independientemente de su decisión de vida si ha querido tener hijos o no debe tener la capacidad de poder acceder a nuestros cursos a la capacitación de leamos wikipedia también creemos que los profesores del año pasado y eso es una muestra de que el programa del anterior año tuvo éxito que sean parte como coordinadores como coordinadores como coordinadores de profesores dando las capacitaciones y dando las charlas en los espacios de gobierno que hemos estado negociando también se los hemos ofrecido y para que ellos sean parte del mismo y que puedan adueñarse de lo que leamos wikipedia nosotros tenemos un alcance como grupo de usuarios y como personas creemos que si las instituciones de gobierno se apropien de este programa y lo puedan implementar con nosotros vamos a llegar a muchas personas más así mismo y estoy seguro que ustedes lo saben Bolivia no solamente es una no es una república es el estado plurinacional de Bolivia conformado por más de 30 naciones originarias entonces como tal los tres grandes idiomas nativos representados en el país son el aymara quechua y guaraní teniendo esto en mente tenemos en curso las consultas para las personas de habla nativa en este momento y se está realizando la traducción de los los cuadernillos de trabajo en coordinación con wikimedia argentina que gentilmente está haciendo este trabajo con nosotros entonces con un para el final de este programa vamos a tener los cuadernillos de educación traducidos a la aymara al quechua y al guaraní de una forma que puedan ser utilizados por los profesores en el aula siguiente por favor quiero agradecer a todas las personas que están por detrás de esto nos por delante tenemos a y a todo el equipo de educación de latinoamérica que con sus rostros y con sus sonrisas nos alegran el día y nos recuerdan que todos estamos unidos en un objetivo común que es llevar adelante la educación a través de las herramientas de wikipay también quiero agradecer al equipo que está por detrás de nosotros ya que no está en este momento presente pero del cual estoy hablando en su trabajo que es olga que es carlita que julia que es naira que es guille que está encargado de las traducciones y todo el equipo de wikimedia que con alegría y que siempre con el mejor talante están trabajando yo estoy acá por azares de la vida y con mucha alegría compartiéndoles este espacio eso sería todo desde wikimedia bolivia muchas gracias gracias Erlan me vas a hacer llorar estoy sensible bueno muchísimas gracias a todo el equipo de wikimedia bolivia que está llevando tremenda experiencia a cabo y súper necesaria creo que tenemos mucho que aprender de ese proceso y estamos obviamente todos les aquí presentes para acompañar y aprender con ustedes bueno voy a pasarle la palabra a nuestra última disertante Florencia Guastavino mi compañera de wikimia argentina y Flor te paso la palabra y en base a lo que Flor presente después vamos a hacer la ronda de preguntas que ya por suerte remo volvió a funcionar así que están las preguntas en el letterpad y tenemos algunas preguntas que nos habían quedado pendientes como para poder cerrar así que Flor cuando vos quieras genial Luli muchas gracias bueno la idea de esta presentación es compartirles algunas reflexiones que estuvimos pensando también desde el programa de educación y derechos humanos de wikimedia argentina en este año año y medio de pandemia y nada compartirlas y sobre todo ponerlas en diálogo que nos parece que es lo más interesante de estos paneles así que Luli cuando quieras la siguiente como para iniciar hay tres puntos de partida desde los cuales pensamos estas reflexiones por un lado la idea de que la alfabetización digital tiene que pensarse como un proceso integral obviamente que no tiene que ver solo con acceder a un dispositivo o incluso saber usar a nivel técnico un dispositivo sino pensar un poco más en profundidad lo que es el desarrollo de conocimiento crítico de las herramientas digitales y sin esa necesidad o esa profundidad en el conocimiento crítico es un poco difícil que podamos realmente alfabetizarnos digitalmente ya sea como individuos o especialmente como docentes y estudiantes que es con quienes trabajamos nosotras desde el programa de educación y derechos humanos en un segundo lugar bueno en Argentina supongo que esto es algo muy parecido a lo que pasó en los demás países de Latinoamérica pero especialmente en Argentina durante el año 2020 especialmente lo que la pandemia visibilizó fue que hay una gran necesidad de profundizar sobre la alfabetización digital tanto en docentes como en estudiantes hablo de docentes y estudiantes de todos los niveles de la educación y sobre todo que en nuestro país hay una gran desigualdad y inequidad en cuanto al acceso a conectividad y dispositivos que especialmente durante 2020 aunque también en este año porque como decía Erlan antes todavía en Argentina depende la provincia pero estamos trabajando en una virtualidad semi presencialidad proyecto híbrido entonces todavía hoy sigue siendo muy necesario el acceso pleno al derecho de la conectividad Flor un detalle más lento para que puedan seguirte no te preocupes yo te lo aviso con tiempo culpas voy de nuevo bueno y en un tercer punto que la experiencia durante 2020 nos demostró que fueron los recorridos formativos un poco individuales que hicieron los y las docentes y también su propia capacidad de ser creativos y creativas en planificar clases de un momento para el otro en una manera que no era la que estaban acostumbradas es lo que permitió sostener el año pasado la escolaridad mediada por tecnologías sobre todo eso bueno siguiente Lu bueno nuestra pregunta entonces fue desde Wikimedia Argentina cómo podemos acompañar a la comunidad docente en este desafío de llevar adelante la virtualidad obligatoria si querés lo vamos a la que sigue y la respuesta o una de las respuestas en realidad que logramos desarrollar el año pasado fue la serie de cuadernillos enseñar con Wikipedia estos fueron 5 cuadernillos pensados para trabajar con los proyectos Wikimedia en las aulas pero más allá de la edición de contenidos nosotras antes de 2020 trabajábamos especialmente con escuelas secundarias en editar Wikipedia con estudiantes obviamente eso la pandemia lo inhabilitó porque llegar a las escuelas fue muy difícil por las cuestiones de la conectividad entonces pensamos unos cuadernillos que nos permitieran salir un poco de editar Wikipedia y pensar de qué otra forma se puede trabajar con Wikipedia y con las herramientas Wikimedia especialmente Wikimedia Commons en la escuela sin editar y también en estos cuadernillos trabajamos sumando elementos que vincularan lo que los y las docentes daban en clase con los proyectos Wikimedia si querés Lu pasate a la siguiente traemos algunos números para compartir ah perdón antes en estos cuadernillos especialmente pensando en lo que decíamos antes de las grandes diferencias con respecto a la conectividad en Argentina tenían como premisa pensar cómo trabajar Wikipedia y los proyectos Wikimedia sin conectividad obviamente sabemos que esto es una gran contradicción porque los proyectos Wikimedia son principalmente online pero en nuestra comunidad educativa era principalmente offline entonces pensamos un cuadernillo que pudiera trabajarse ya sea en el diseño del material como en las actividades por fuera de tener acceso a internet ahora si Lu si querés vamos con la siguiente bueno durante el año 2020 más de 500 docentes de todo el país recibieron el material de forma digital y también más de 200 personas se inscribieron para recibir el material en forma papel que fue una de las maneras en las cuales se nos ocurrió para poder llegar de esta manera sin conexión piensen que el papel si bien obviamente es algo que quizás estaba muy por fuera de las herramientas digitales nos permite llegar sin conexión a muchos lugares todavía entonces lo que hicimos fue enviar los cuadernillos por correo postal a todas las personas que se presentaron para poder recibirlos los cuadernillos obviamente también están disponibles en Wikimedia Commons bajo la categoría serie enseñar con Wikipedia y durante este año Lu si querés pasate a la siguiente y la siguiente si querés así vamos bien con el tiempo pensamos en un proyecto que diera continuidad al trabajo de los cuadernillos enseñar con Wikipedia que fue el seminario virtual enseñar con Wikipedia destinado a docentes de todo el país en donde también trabajamos como comentaba Ro también al inicio en dos modalidades de encuentro primero diferentes paneles que fueran encuentros con especialistas especialistas en tecnologías educativas que tomaron cada uno de los cuadernillos para iniciar la sesión pero los profundizaron con el objetivo de hacer nuevas preguntas y de pensar otros temas y bueno y después realizamos junto con Luli algunos talleres de diseño de actividades con algunos docentes para que pensaran actividades directo a las aulas si querés vamos con la siguiente bueno de esta propuesta participaron si nos avisan que queda un minuto así que si querés cerra vos lo único que comento es que en el Etherpad respondemos las preguntas que nos hicieron para que puedan llevarse sus respuestas quienes han participado muchas gracias bien mil disculpas bueno eso participaron muchos docentes de todo el país y lo que nos resultaba más interesante al respecto de esto es que el 90% de las personas que participaron quieren seguir formándose en actividades vinculadas a los proyectos Wikimedia lo que nos da la pauta de que por un lado si querés pasate la siguiente los proyectos Wikimedia son muy relevantes a la hora de pensar la alfabetización digital con docentes y son espacios que los docentes valoran y aprecian como espacio de encuentro así que nada parece que quedan 30 segundos perdón como a las corridas especialmente eso valorizar que los proyectos Wikimedia son espacios donde podemos encontrarnos y trabajar desde la alfabetización digital de forma crítica eso nada más muchas gracias a todos llegamos gracias 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 Gracias.